Y ahora nos comunicamos vía Skype con Margarita Gurdian, ex ministra de salud de Nicaragua, experta en salud pública con más de tres décadas de experiencia en la prevención de enfermedades. Margarita Gurdian fue ministra en el gobierno del presidente Bolaños entre 2004 y 2007 y posteriormente fue consultora de salud del PNUD en Panamá y trabajó durante más de una década en Angola, África, dirigiendo programas de salud financiados por AID y asociados a la Universidad de Johns Hopkins. Le preguntamos sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua y esto fue lo que respondió. Margarita, el manejo negligente que ha hecho hasta hoy el gobierno de Nicaragua sobre la crisis del coronavirus se ha convertido en un tema de debate internacional por un asunto de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno dice que somos uno de los países del mundo, que tenemos menos casos positivos, solamente seis y un fallecido. ¿Cuál es tu opinión sobre este debate sobre Nicaragua? En realidad es totalmente preocupante, ¿verdad? Primero, por la población en el país. Esta actitud del gobierno de no prevenir, de no promover las recomendaciones que están dando las agencias internacionales reconocidas por todo el mundo y por todos los países es absolutamente demencial, diría yo. Es poner en peligro la vida de los nicaragüenses y después la vida de los centroamericanos. Yo creo que definitivamente, si el gobierno no responde, los ciudadanos tienen que encontrar una forma de poderse proteger de esta pandemia. Este martes la Organización Panamericana de la Salud, que había guardado silencio por lo menos durante tres semanas, reconoció públicamente que existe preocupación y menciona particularmente por las pruebas, por las aglomeraciones masivas, por la falta de seguimiento a los contactos y por la falta de distanciamiento social. ¿Qué significa esta reacción de la OPS para el gobierno de Nicaragua y para el pueblo? Me parece que la doctora Etienne está finalmente reconociendo que hay un problema serio con la situación de Nicaragua. Sin embargo, creo que como entidad regional máxima de salud, debe de haber otros mecanismos para poder conversar, dialogar y defender la vida de los nicaragüenses y la vida de los centroamericanos. No solamente decir ese país es soberano y ellos deciden qué hacer con el pueblo a como creen que es mejor. No, esa no es una respuesta de la máxima autoridad regional en salud. Creo que hay diferentes formas que se pueden buscar y no solamente. Por ejemplo, si te dicen, es verdad que la OPS tiene que reflejar los números oficiales del país. Eso siempre ha sido así. Pero también, si vos ves que hay una situación donde no se está dando la información correcta, se tienen que hacer esfuerzos enormes para que eso cambie. Porque no estamos hablando de una persona, de dos personas, aunque estuviéramos hablando de una persona o dos personas. Aquí estamos hablando de poner en peligro miles de nicaragüenses y después centroamericanos. Lo que estás diciendo, de alguna manera, es un planteamiento que han hecho también un grupo de científicos e investigadores que publicaron un llamado este lunes en una publicación especializada titulada The Lancet Global Health, en el que convocan a la OMS y a los líderes internacionales, dicen, a ejercer una influencia más determinante sobre Nicaragua. ¿Cómo puede ser efectiva una gestión de este tipo? Y te lo digo porque este gobierno, después de ser señalado por crímenes de lesa humanidad y de ser sancionado y presionado, igual no ha reaccionado a este tipo de llamados internacionales. Sí. Yo en este momento no te podría decir qué tipo de presiones se puede hacer, ¿verdad? Pero definitivamente que la OPS tiene un representante, tiene una representante en Nicaragua. Ese es su trabajo. No es aceptar lo que le dice el gobierno. Allí su trabajo es apoyar para que el pueblo de Nicaragua pueda mantenerse saludable, pueda evitar esta situación de pandemia, pues. O es que queremos llegar a lo que se está viendo en Ecuador, donde están diciendo que son 150 cadáveres los que recogen diariamente la policía nada más, de las calles y de las casas. Yo creo que entre todos tenemos que pensar qué es lo que se puede hacer y no es una actitud de decir es una situación donde el país es soberano y puede decidir lo que quiera sobre su población. Esa no es una respuesta. Ese es el trabajo que ellos tienen que hacer. No es quedarse y lavarse las manos en ese sentido. El gobierno recibió este lunes una donación de 26.000 kits originados en fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y el gobierno de Corea del Sur para realizar test sobre el coronavirus. El gobierno, sin embargo, no ha dicho cuándo ni cómo va a aplicar de manera masiva estos diagnósticos. Yo creo que esa es una excelente propuesta porque he visto, por ejemplo, que se han formado diferentes asociaciones, organizaciones para darle seguimiento y apoyar a la población en esta situación. Y creo que el MINSA debe dar ese espacio para que organismos internacionales y organizaciones locales puedan acompañar todo este proceso porque este proceso es de todos. No es que a uno te va a dar y a mí no me va a dar. Es a todo mundo que está, todo mundo está en peligro. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo para combatir esta pandemia y no solamente el sector salud. Ahí tienen que estar todos los sectores. Tienen que estar, por ejemplo, si hay una escasez enorme de mascarilla que ahora la China está mandando, ¿verdad? Pero hay una escasez enorme de mascarilla. Hay una escasez para la gente que quiere comprar los ventiladores, que son supuestamente mucho más caros, ¿verdad? Pero todo eso, yo creo que, por ejemplo, si hacemos un... El artículo que mencionaste, mencionaba que en este momento hay 160 ventiladores, la mayoría de ellos ocupados en este momento. Aún cuando supuestamente solo tenemos seis casos y doce sospechosos. llamar a los técnicos que han sido formados para revisar el equipo médico, ¿no? Para ver si se pueden recuperar algunos de esos ventiladores, para ver si hay otras personas que no necesitan un ventilador mecánico, qué otra cosa se puede hacer para ayudarles a respirar, qué otra cosa se puede hacer para producir mascarillas en el país, qué otra cosa se puede hacer para que otros, pues como en Costa Rica estaban diciendo que estaban produciendo alcohol gel en las licoreras, pues, ¿quién puede apoyar en todo lo que se requiere para que la gente pueda unir esfuerzos? Pues, ese observatorio que se formó me parece extraordinario. Hay infectólogos, epidemiólogos nicaragüenses que son de mucha experiencia. Entonces, alejarlo porque simplemente no están de acuerdo con el gobierno. Eso es absurdo. Aquí todos tenemos que ponernos a contribuir a que la gente no se muera. ¿Cuántas pruebas se requerirían para, de alguna manera, acercarnos a la dimensión de esta epidemia en Nicaragua? Cuando se le ha preguntado eso al Minza, han dicho que han hecho entre 100 y 200. Y el argumento oficial hasta hoy es que se le hace únicamente a las personas que lo requieren. No se sabe exactamente qué quiere decir eso. En El Salvador han hecho varios miles, en otros países han hecho decenas de miles. Hay gente que dice que se necesitan 100.000. Bueno, en este momento hay una donación de 26.000 pruebas. ¿Cuántas se necesitan? Cuando vos tenés un caso sospechoso, vas y lo verificás. Si es positivo, tenés que darle seguimiento a todos los contactos que esa persona ha tenido. Y entonces, si tenemos ese acceso a esas pruebas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Ahorita lo que han dicho es que hay pocas pruebas, etcétera, ¿no? Pero si las tenés, las 26.000, comenzarlas a utilizar con aquellos casos que han encontrado sospechosos y darle seguimiento a los contactos para seguirlo testando. Ahí lo que hay que hacer es testar, testar y testar. Y eso lo dice la OPS y la OMS. Dicen hacer las pruebas, hacer las pruebas, hacer las pruebas. Solo así es a dónde está el foco. Vos trabajaste en prevención de salud en Nicaragua, desde fuera y desde dentro del gobierno. Y posteriormente en Panamá, en Angola, en otros países. Y conocer de la experiencia de los sistemas comunitarios de prevención. ¿Son suficientes para enfrentar una pandemia como el coronavirus? Ese tipo de acciones. Todo tiene que estar coordinado. La prevención, la parte del diagnóstico, del tratamiento y la rehabilitación. Todo tiene que estar coordinado. Todo es importante. Sin embargo, en este momento, ¿qué es lo que tenemos en Nicaragua? Creo que en las manos de la gente está la prevención. Y eso es importantísimo. Porque ¿quién está más interesado que uno en mantenerse saludable? No tenemos que estar esperando. A ver, ¿te van a dar una mascarilla? No. Hacé lo que tenés que hacer. Los medios de comunicación han estado haciendo un trabajo extraordinario en dar a conocer qué es lo que está pasando en otros países, cuáles son las recomendaciones. Tenemos que hacer eso. La radio, la televisión, sus programas, los medios escritos. Todo. Se puede llenar el vacío del liderazgo del sector público. ¿Qué le diría a la sociedad civil nicaragüense si el gobierno no rectifica ese curso de acción? Tiene que haber un plan. Un plan paralelo, diría yo. Porque lo ideal sería que el MINSA dirigiera esa situación. Y siempre hay que estarlo invitando. Porque siempre hay que buscar ese acercamiento. Porque el MINSA para eso está, para eso lo estableció la Constitución de la República. Pero si no, no nos vamos a dejar morir. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para unir todos esos esfuerzos, aunque sea paralelo a lo del MINSA, y salvar la mayor cantidad de gente que se pueda. Si solo el MINSA tiene los test, nos tenemos que ir por el diagnóstico clínico.